Black Point, gotcha, sin salto del pato Dejón, vamos a enseñarle el mundo Where is what I get the bitch to spare? Any con cranberry, I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready Tírame por el Blackberry, vámonos en el ferry Be happy, don't worry, yes Where is what I get the bitch to spare? What? Where is what I get the bitch to spare? What? Where is what I get the bitch to spare? What? Where is what I get the bitch to spare? You look like Halle Berry, I ain't gon' call you strawberry Porque tus nalgas se mueven como, como del Yeri You so very pretty, a mi me encanta tus ojos, tus labios Why you give me a celly, me me at the celly You, Jenny, Shelly, Kelly, Siri Come on Let's have a fight some Mary Cuando le bajé todos los pantalones estaban hairy What? What I got the bitch to spare? What? What I got the bitch to spare? What? What I got the bitch to spare? What? ¿Qué es lo que significa what I bring to spare? What? What I got the bitch to spare? Yeah What I got the bitch to spare? Yeah What I got the bitch to spare? Estaba nevando y me puse mi coke Baja a pelarme pa' ponerme en flow Atrás del dos, suave, slow Te lo voy a decir en inglés pa' que me entienda You know, easy One is this, Marily Monroe But this is Tiffany, I'm a disrupt Policía a los monos, we did this one Yo, hey, 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 whoa, 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 whoa ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo Y hágame el favor, ya me caso Dímelo mal paso, pedazo por pedazo Pa' yo ver si yo puedo entender ¿Será francés? No, en inglés ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez What I got to be this Barry 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 ¿Qué es lo que significa What I got to be this Barry? What I got to be this Barry What I got to be this Barry What I got to be this Barry ¿Qué es lo que ha ponido? Yo, excuse my accent Lo siento, o sea, I'm sorry El 9 se llama Cherry El Perry la pone crazy Se pone a los Don y Jerry Cuando maten hoja de blueberry ¿Qué? ¿Qué diablos es blueberry? Me preguntan por el barrio What the hell is me this Barry? Me preguntan por el barrio What the hell is me this Barry? Y yo mismo no le llego Y le digo que I'm some Barry Y yo mismo no le llego Y le digo que I'm some Barry What I got to be this 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 Barry ¿Qué es lo que significa What I'm Princess Barry? What I got to be this Barry What I got to be this Barry What I got to be this Barry ¿Qué es lo que ha ponido? What I got to be this Barry Dedicado para todas las berries De Latinoamérica y el mundo entero Oh yeah Barry I'm so smart De parte de Black Point Oh yeah Barry Sensato del patio Betty, 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 Betty Canta Pantos Barry Canta Pantos Barry Oh... 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 Canta Pintos Barry Canta Pintos Barry Canta Pintos Barry NO SE DIGA MA ... RATATION Ada Gracias.